MIGUEL DE GODOY ¿En qué han contribuido las regulaciones a la integración de las TIC en los planes nacionales del desarrollo? Bien, primero para comentarle, por ejemplo, aquí en la Argentina ha sido fundamental el tema de integrar a las TIC y las comunicaciones en todo el desarrollo sustentable a partir de que nosotros vamos a ser en muy poco tiempo un país convergente. Con lo cual la conectividad que nosotros pensamos para nuestro país absolutamente debe estar integrada y debe estar al paso del tiempo. Es decir, tenemos que acelerar nuestros pasos. Hicimos en el país muchas medidas que ayudaran a esta regulación. Hicimos, el presidente dictó algunos decretos que reglamentaban la convergencia. Y bueno, y esto es lo que va ayudando al desarrollo sustentable. Por supuesto, llegar a la conectividad en todo el país. Y eso con varios programas, desde el Ministerio de Modernización, con la conexión de toda la fibra de todo el país. Y llegando a localidades pequeñas a partir de convenios. Y hemos firmado también aquí en la CMDT convenios con asociaciones para llegar con Internet y conexión a lugares muy pequeños. Entonces, bueno, esta integración es la que nos va llevando al desarrollo. ¿Y qué medidas políticas y reglamentarias deben establecerse para garantizar que la conectividad alcance al próximo billón, por ejemplo? Primero, lo que tenemos que entender que en algún momento lo que igualaba a las personas era la educación o la salud. Hoy es la conectividad. Entonces, eso para todos debe ser importante y en realidad debe ser una meta, una responsabilidad, tanto de la dirigencia de los países como de las empresas. Entonces, ahí es donde tenemos que mancomunar esfuerzos y tener una regulación acorde a las circunstancias. Y tenemos que tener planes que incentiven esa conexión y esa forma de llegar. Y saber que donde el privado no llega, debe llegar el Estado. Entonces, esta es una conjunción que debemos llevar privado y público. Para garantizar esto, el billón, porque pensemos que cada persona que nos quede conectada la estamos condenando a la marginalidad. Y es algo que no nos podemos permitir. Es un deber que nos debemos ejecutar. Estamos viendo la rápida evolución del sector de las TIC. Ahora tenemos la inteligencia artificial en la nube para el Internet de las cosas. ¿Cree que los reguladores se están moviendo suficientemente rápido para incluir estos cambios? Siempre es una carrera contra el tiempo. La tecnología evoluciona muchas veces mucho más rápido que las regulaciones. Definitivamente, debemos estar más atentos. Pero, bueno, vamos acompañando los cambios. Y definitivamente, cuando uno piensa en acompañar los cambios, siempre tiene que estar en el apoyo y el tratar de mantenerse a la vanguardia de esto. Porque lo que no podemos pecar es, primero, regular en demasía. Y, segundo, una tentación que uno tiene que es aplicar frenos. Entonces, uno debe ir a la velocidad que van las tecnologías y muchas veces vamos corriendo un poco detrás. ¿Y qué acciones concretas espera que surjan de esta cumbre? Primero es el intercambio. Uno, en estas cumbres, lo que va charlando es las experiencias de cada uno. Y una forma de ganarla al tiempo es esto. Es intercambiando con cosas que algunos le han hecho bien, otras que le han hecho mal. Entonces, decir, bueno, yo como me apuro, gano de la experiencia ajena y lo tomo antes de que a mí me llegue. Bueno, eso es un poco lo que uno debe estar. Y, obviamente, debemos estar en esta integración porque ya la globalización nos toca a todos. Entonces, ya, más allá de que uno lo adapte a cada país, la problemática está siendo común. Entonces, bueno, esto es la importancia que tiene este tipo de reuniones. Para terminar, ¿tiene una vista optimista para el futuro de las TIC aquí en Argentina? Definitivamente. Yo creo que, es más, podría arriesgarme a decir que todavía están en pleno desarrollo. La convergencia va a ser un parámetro que cambie la métrica de las cosas. Entonces, al todos poder dar todo, poder dar el cuadro preplay, eso les va a marcar un inicio de un futuro que lo veo venturoso. Miguel de Cotoy, presidente de NACOM Argentina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.